Música Música La ciudad de México ¡Muchas gracias por ver el video! ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Una. Una. Ella trabaja en Barbera por un año. Ella es 18 años. Wow, ella empezó cuando era 17. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. So I'm going to sit in her chair. I don't even know her name yet, but she's down for a video. So I'm going to take it off. Take it off the mask because we're going to work on the beard. Put my mask away in my pocket so I don't drop it. Yeah, I just want to keep the beard. Just fix the lines. Hazme un hombre mexicano guapo. Como se llama? Yo? Aileen. Arlene. Aileen. Mucho gusto Aileen. Me llamo Jason. Aileen. 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 Gracias por ver el video 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 Oh sí, sí, gusta, me gusta Can you save down here? Thank you ¿Listo? ¿Cuánto? Allá, cuándo cuesta? Seventa 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 ¿Cuándo? 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 Si quieres usar $30,00, pero si quieres usar el cabello, es $40,00. El total precio me dijo es $70,00. Me dejó $200,00, que es $10,00, y ella fue feliz. Bueno, deseo paz, 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 y conozco en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!